Ahora escuchemos al Ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Quiero valorar y agradecer muy sinceramente el acuerdo alcanzado en el Parlamento, el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, acogiendo el llamado que hiciese el Presidente Sebastián Piñera. Esta es la hora de la política, pero es la hora de la buena política, la política del liderazgo, de la responsabilidad y del diálogo, del diálogo que construye y que construye acuerdos por el bien de Chile. Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, la nueva Casa de Todos. Y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico, va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva Carta Fundamental, va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. Quiero agradecer muy especialmente a todos quienes fueron parte de este acuerdo, a todos quienes hicieron posible este acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Agradecer al Presidente del Senado, a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, de los partidos de oposición, a los presidentes de las comisiones de Constitución, de la Cámara y el Senado, a los jefes de bancada y a todos los parlamentarios y parlamentarias que trabajaron, que participaron, que hicieron posible y que suscriben este acuerdo. Han sido tiempos difíciles, han sido tiempos de sufrimiento, pero también de esperanza. Todos hemos escuchado, todos hemos aprendido. Estamos seguros que este acuerdo por la paz y la nueva Constitución nos permitirán reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido. Buenas noches. Las palabras del Ministro del Interior. Aquí entonces ahora el Ministro Secretario General de la Presidencia. Todos los actores políticos que han suscrito el acuerdo que ha sido dado a conocer frente al país han hecho también un llamado a poder acelerar la agenda social. El de hoy día es un paso importantísimo y es un primer paso, sin duda alguna, que es tremendamente necesario poder avanzar en los proyectos de ley que se encuentran presentados en el Congreso. Existe actualmente una agenda social y existe apertura para poder recibir indicaciones y propuestas de todos los sectores políticos. Esta propuesta la hemos hecho frente a los jefes de bancada de oposición, frente a todos los presidentes de partidos y la reiteramos el día de hoy. Hay urgencias sociales. Estas han sido abordadas en los discursos de los diferentes actores políticos que han concurrido a la suscripción de este acuerdo y hacemos un llamado a que esto se concrete en el más breve plazo. Ahora las palabras de la Ministra vocera de Gobierno. Muy buenas noches. Han sido días muy difíciles. Y hace unos días atrás llegó un momento de tomar una decisión muy difícil. La decisión era probablemente más fácil optar por la fuerza. El presidente decidió optar por la paz. Decidió optar por el diálogo. Esa decisión probablemente era la decisión que quería la ciudadanía. Que quería la gente que se había manifestado pacíficamente en las calles y que condenaba profundamente la violencia. Esa decisión fue una decisión que fue muy bien recibida. Una vez más la ciudadanía nos dio ejemplo de cómo actuar. Se levantaron las organizaciones sociales. Vinieron a la moneda. Organizaciones de niños. Organizaciones civiles de todo tipo. Las universidades. Los empresarios. Todos dijeron que querían sumarse a un llamado por la paz. El Parlamento y el Congreso estuvo completamente a la altura. Y lo que parecía imposible hace semanas atrás, que era dejar nuestras posiciones y poner por delante la democracia y los acuerdos, hoy día fue posible. Se lo debíamos a la gente. Se lo debíamos a las personas que habían sentido que durante años no los habíamos escuchado. Y hoy día tenemos una oportunidad única e histórica, no solamente de tener una nueva constitución, una constitución de todos. Una constitución donde todos se sientan parte. Una constitución, como dijo el día que partió este camino el Ministro Blumen, la ley madre, la casa de todos, donde todos caben. Esa constitución tiene que ser muy participativa. Queremos agradecerle también a los alcaldes. A los alcaldes que lideraron un proceso, que se pusieron de acuerdo primero que todos, superando sus diferencias políticas y diciendo que tenemos que ser capaces por nuestra gente de avanzar en un camino. Hoy día el desafío es gigantesco, es enorme, porque tenemos que sacar adelante un proceso con elecciones donde los ciudadanos se van a poder pronunciar, donde van a poder elegir a sus representantes, donde van a poder redactar el Chile de los próximos 30 años. Pero además es urgente responder, como decía el Ministro Ward, las urgencias sociales que están en el Parlamento. ¿Cómo congelamos las tarifas eléctricas? ¿Cómo sacamos adelante un seguro catastrófico para que las familias no quiebren cuando alguien se enferma? ¿Cómo logramos efectivamente mejorar las pensiones, sobre todo de nuestros adultos mayores más vulnerables? ¿Cómo podemos ayudar a aliviar la carga y la mochila de las familias que están endeudadas con el CAE? Y muchas cosas más. Pero podemos asegurar que hoy día la elección que nos ha dado la ciudadanía y que ha permitido que nos hayamos puesto de acuerdo entre todos, la asumimos con mucha, mucha humildad. Nos queda mucho por escuchar y mucho por trabajar. Y lo sabemos. Les pedimos que abran el corazón y abran los oídos, porque estamos trabajando sin descanso. Nos podemos haber equivocado, es cierto. Pero tenemos un norte claro. Este es un gran día para Chile. Gracias a todos los chilenos. Y le preguntan si políticamente este es el día más transcendental dentro de los últimos 30 años. Hoy es un día histórico para Chile. Este es un día de todos los chilenos. Hoy día Chile ganó. Hoy día todos ganamos y nos dimos cuenta que nos va mejor juntos que dividió. Y esa es la elección y la señal más clara que podemos tener. Yo quiero personalmente agradecerle al Ministro Blumen, que está aquí al lado. Ha sido una labor muy difícil, pero el diálogo, la paz, es el camino correcto. Han hablado con el Presidente Sebastián Piñera informándole... Le preguntan la ausencia del Presidente. ...ha estado presente en todos y cada uno de los momentos que está generando este momento histórico. Y va a estar, sin duda alguna, en el momento donde estemos todos unidos, entregándole esta buena noticia al país, representando lo que él es, el Presidente de todos los chilenos. Pero hoy, con mucha humildad, sabía que era el momento del Congreso Nacional. Ministra, mañana hay una convocatoria, más de un millón de personas... Y le consultan por la convocatoria de la marcha que hay para mañana. ¿Qué le diría a las personas que van a salir a la calle? Nosotros siempre hemos respetado el derecho a manifestarse de las personas de manera pacífica. Pero nos encantaría que hoy día la etapa sea una etapa nueva. Nos encantaría de que hoy día esa marcha en la calle se transforme en ciudadanos que dialogan, que conversan, que nos entregan los insumos necesarios para construir esta nueva Constitución. Hemos escuchado fuerte y claro la voz de las personas que se han manifestado pacíficamente. Nuestra invitación ahora es ponernos a trabajar. Palabras entonces finales de los ministros del Comité Político luego de conocerse este acuerdo histórico con que entonces se logra avanzar en una nueva Constitución. Han sido tiempos difíciles. Lo dijo tanto el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como también la Ministra Vocera de Gobierno. También señaló que esta es la hora de la política el Ministro del Interior. Además, aseguraron que el presidente Sebastián Piñera con humildad ha dado tiempo y ha dado también el espacio para el Congreso. Así todo ha estado monitoreando y ha estado también tomándole el pulso a lo que ha estado ocurriendo durante estas horas que se podrían calificar de históricas para la historia de nuestro país. Álvaro.